Nada menos que yo vaya. Nada menos no vaya que tanto... Presentando... Presentándole al pueblo de Puerto Plata, a sus autoridades, mi... Bueno, una situación que tuve en carretera, y mis excusas, una contrariedad de esas que uno... Una eventualidad que uno no calcula, ¿verdad? Y en los seis meses que tengo al frente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, es la primera vez que llego a un acto tarde. Bueno, un poco contrariado por esta situación. Por favor, por favor, le pido encarecidamente que reciban esta excusa del alma. Por favor. Este es un acto que tiene una significación muy particular para la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y para mí en términos personales. y se lo hago saber a las autoridades, al pueblo de Puerto Plata y las autoridades de Puerto Plata. A su señora gobernadora, deficiente ella, con una gran responsabilidad y cumpliendo esa responsabilidad. A la señora senadora, querida mía, Ginés, tremenda legisladora, tremenda parlamentaria, gran ciudadana, gran municipio de Puerto Plata. El alcalde, el alcalde de esta ciudad atlántica de Puerto Plata. Un abrazo a Monseñor, Monseñor Julio César, obispo de la diócesis, que le da una connotación especial, no tan solo al acto, sino a la dimensión histórica del personaje que estamos homenajeando en esta mañana solariega aquí en Puerto Plata. Porque nuestro señor obispo es también el presidente del Comité Permanente de Homenaje, a Gregorio Urbano Gilbert, y esto le da esta connotación. a Igor, viceministro administrativo de la presidencia, y en él, Igor, al señor ministro de la presidencia José Paliza. Y desde luego, Igor es un puertoplateño, y por lo tanto está en una doble representación en este acto. ¿Por qué tiene una connotación tan especial para nosotros? porque es un héroe con todas las características de el siglo XX dominicano. y tenemos la responsabilidad, y así lo ha estatuido el señor presidente de la república, Luis Abinader, al consignar mediante decreto que sus restos sean trasladados al panteón de la patria, al panteón nacional. Y lo ha consignado el presidente Luis Abinader cuando ha establecido que los valores dominicanistas que encarnó Gregorio Urbano Gilbert tienen toda la validez, tienen toda la actualidad para ser seguidos, para ser imitados por las presentes generaciones. Porque esos valores tienen que ver con la fidelidad a la república, a la república dominicana independiente, a la república dominicana soberana, a la república dominicana afincada en los principios duartianos, en los principios trinitarios, en los principios que le dieron principio valga la redundancia fundacional a la república dominicana un 27 de febrero de 1848. y por lo tanto este héroe que hoy celebramos con la el desrealizamiento de su busto y de esta de esta plaza aquí en el centro de Puerto Plata perfectamente reúne todas las condiciones para que en las escuelas en las universidades en nuestros barrios sea promovida su figura su lucha su obra patriótica y sirva de alimento espiritual a los niños a los adolescentes a nuestra a nuestra juventud y ese ha sido el interés del presidente Luis Abinader este es el primer acto y tenía que ser aquí en Puerto Plata porque él es héroe nacional pero es héroe muy sentido de su patria chica que es Puerto Plata y este primer acto marca la ruta que llevará los restos de Gregorio Urbano Gilbert Dominicano y Puerto Plateño al Panteón de la Patria el 25 de mayo fecha de su natalicio por lo tanto hoy comenzamos en Puerto Plata esa ruta patriótica al 25 de mayo hay una comisión que se ha creado de saltación que se creó en el decreto presidencial que lleva los restos de Urbano Gilbert al Panteón de la Patria esa comisión presidencial de saltación de Urbano Gilbert está integrada por diferentes instituciones del Estado Dominicano la misma ha diseñado un programa en el programa estaba precisamente esta inauguración este esfuerzo conjunto del Ministerio Administrativo de la Presidencia tenía que ser Puerto Plateño el Ministerio Administrativo de la Presidencia ese ese comité de exaltación en esa ruta estableciendo este inicio continúa en Santo Domingo Oeste municipio de Santo Domingo Oeste con la inauguración el 28 de abril día de la no agresión contra los pueblos una ley del Congreso de la República para recordar la intervención norteamericana la grosera intervención norteamericana del 28 de abril de 1965 pues habrá un acto colocando el nombre de Gregorio Urbano Gilbert a una de las calles principales de Santo Domingo Oeste en la provincia de Santo Domingo y un mural gigantesco con la figura de Gregorio Urbano Gilbert luego principio de mayo y le agradecemos aquí al señor alcalde Manuel Jiménez esa esa actividad y ese empeño él fue también el auspiciador de esa ley de no agresión contra los pueblos cuando fue diputado ahora alcalde él a principio de mayo se va a inaugurar en San Pedro de Macorís un busto de Gregorio Urbano Gilbert el mismo escultor que autor de esta escultura también allá en San Pedro de Macorís y una plaza y también se le colocará oficialmente el nombre de Gregorio Urbano Gilbert al puerto de San Pedro de Macorís continuarán las actividades en Santiago con la colocación del nombre de una calle de las calles principales de Santiago y la inauguración de un mural gigantesco en honor a Gregorio Urbano Gilbert entre otras actividades que ha diseñado el comité de exaltación de Gregorio Urbano Gilbert y reitero terminaremos el 25 de mayo en el panteón de la patria yo no sé si lo estaré comprometiendo públicamente pero el nombre de monseñor se ha mencionado de manera insistente en el comité de exaltación y yo como católico militante que soy solo he dicho corroboro pero si la quiesencia de monseñor porque han dicho pero monseñor es el el que encabeza el comité de homenaje permanente a Gregorio Urbano Gilbert es puertoplateño es un hombre de avanzado son las palabras de mis compañeros en el comité de exaltación presidencial y porque monseñor no es el que encabeza la eucaristía allá en en el panteón de la patria que tiene la característica de ser un templo ¿verdad? aprobado bueno yo no sé si lo estoy comprometiendo o si estoy cayendo en un acto de feliz indiscreción pero estoy planteando la inquietud en el comité ahí está monseñor Julio César así que amigos y amigas reiterando mi sentida excusa esperando que ustedes que ustedes la acepten termino diciendo que Gregorio Urbano Gilbert orgullo de Puerto Plata se proyectó como orgullo de la República Dominicana y como orgullo de Latinoamérica y al grito de viva la República Dominicana con apenas 17 años enfrentó a las tropas norteamericanas cuando desembarcaban en el puerto de San Pedro de Macorís y fue delatado y traicionado en Montecristi apresado y sufrió terribles torturas salvó milagrosamente su vida por la presión nacionalista y por la gestión precisamente de un hombre de Dios de un sacerdote que encabezó esa presión el padre castellano nacionalista él identificado con la causa de la dominicalidad en ese periodo de intervención norteamericana pero Urbano Girmer es un líder latinoamericano porque fue parte del comando central nada más y nada menos que del general de hombres libres en Nicaragua Augusto César Sandino con Sandino viajó a México a buscar recursos para la guerra patria de Nicaragua retorna al país en 1965 envejecido y enfermo se pone a las órdenes del presidente de la república en armas Francisco Alberto Camaño y produce un discurso de gran calado patriótico que levanta la moral de los combatientes constitucionalistas de 1965 en el parque en el parque independencia ese es Gregorio Urbano Girmer muere en el 70 no le pasa factura a la patria no transigen sus principios no busca prebendas y así como nació humilde humildísimo pobre que desempeñó trabajos como ser un vendutero en las calles o ser un dependiente de una paradería o trabajar en una imprenta es un ejemplo de superación porque va a la universidad se gradúa de doctor en filosofía y no pasa factura como vivió murió humilde pero lleno de decoro humilde pero pletórico de dignidad que viva Gregorio Urbano Girmer que viva la república dominicana y en Gregorio Urbano Girmer sin lugar a dudas el lema de los trinitarios y el lema inmortal de la república dominicana Dios Patria y libertad muchas gracias gracias